Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete, luz verde Jugador 324, eliminado Ahora sí, prepárense Se acabó la jugadera de garrito Jugador 324, eliminado Jugador 324, eliminado Jugador 324, eliminado Jugador 324, eliminado Podrán venir muchas Podrán venir muchas Podrán venir muchas Aparecer otras tantas Otras tantas Un espectáculo directo a tus sentidos Sin clonación, sin alianzas extrañas Sin alquileres Esta es Octobús La del bajo Las mezclas Las mezclas Las mezclas DJ Luis González El DJ El DJ Que habla con las manos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Compramos aire en palo 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 Compramos aire en palo